Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos vuelven las restricciones por el COVID-19 en China y esto hace peligrar precisamente el Gran Premio de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio China lleva 3 años ausente el calendario a causa de la pandemia COVID-19 y bueno, como sabemos está previsto para que sea la cuarta competencia el calendario de la temporada 2023 y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos el Gran Premio China está inscrito en el calendario de la temporada 2023 Fórmula 1 un regreso importante en el mercado chino, interesa a todos los patrocinadores de la Fórmula 1 luego de 3 años de ausencia debido a la pandemia y las drásticas restricciones que impuso el gobierno chino bueno, en teoría debería disputarse el día 16 de abril, en teoría porque esta misma semana el gobierno chino volvió a imponer restricciones en la movilidad en Shanghái por un rebrote de COVID y la aparición de una nueva variante este mismo y bueno, Wang Yuzhou o sea, Wang Yuzhou teme que finalmente aquello haga saltar nuevamente el Gran Premio del próximo calendario y cruza los dedos todo ello ya que las restricciones a los viajeros que llegan al país desde fuera son importantes y casi incompatibles con la Fórmula 1 así como vacunación 2, test negativos y un periodo de cuarentena de un mínimo 7 días y bueno espero que la situación mejore, que se confirme su celebración actualmente hay que observar un periodo de cuarentena pero esperemos que mejore, un Gran Premio en casa siempre es importante para un piloto y ya llevamos 3 años sin Gran Premio China no veo el momento de tener el mismo apoyo que los aficionados holandeses dieron a Verstappen en Sambor aunque sin bengala humo que están prohibidas las nuevas restricciones impuestas a principios de la actual semana son importantes por ejemplo, los trenes no pueden salir de la provincia de Xinjiang la capital de Mongolia no admite visitantes varios complejos residenciales en la zona de Shanghai fueron confinados y bueno, es cierto que quedan aún meses pero la Fórmula 1 no puede tomar la decisión a última hora la logística de los inicios de temporada se está decidiendo hoy en este momento y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao